muy buenos días hoy os traemos la nueva peregrin 12 de saucony vale es la novedad de este año para para traer y como veis hay bastantes diferencias con su compañera previa con la anterior con la peregrin 11 pero básicamente es mucho más ligera y una de las partes que han aligerado es la zona de la cubierta como veis es en una malla bastante finita y muy muy transpirable lo que hará que que aparte de transpirar muy bien todo el agua que nos pueda entrar salga directamente y luego eso sí lleva refuerzos como podéis comprobar en la puntera para las zonas de más impacto en esta zona que siempre solemos dar con rocas y demás va protegida y luego lleva también protección como podéis ver en las zonas de más roce luego en cuanto a la sujeción podéis ver que tanto aquí con el logotipo de saucony como aquí no sé si se aprecian bien tiene unas pequeñas zonas de silicona que hacen que la zapatilla vaya un poquito más sujeta y no sujeta el pie está en ambos dos lados como podéis ver aquí igual se aprecian un poquito mejor en esas zonas que os decía de silicona que hacen que mantengamos el pie sujeto luego aquí como podéis ver en la zona que se acerca al talón aquí va un poquito más reforzado por dentro y luego aquí lleva estos refuerzos para la zona del talón y que llevemos el talón bien sujeto y no se mueva en el caso de que no tengamos una pisada muy buena nos ayuda a que el talón vaya en su sitio luego la lengüeta como podéis ver aquí es una lengüeta finita pero va un poquito acolchada con lo cual dentro de que es fina no creo que nos nos moleste a la hora de atarnos los cordones los cordones los cordones son planos y como veis aquí las sujeciones en los laterales en la puntera como es propio de saucony en casi todas sus zapatillas de trail llevan las sujeciones para poder sumarle los guetres y un pequeño refuerzo aquí en la lengüeta que nos ayuda a tirar y demás como veis en la parte de dentro aquí va un poquito sujeta para que la lengüeta no se nos mueva hasta aquí con lo cual la lengüeta una vez que nos ponemos la zapatilla va bastante sujeta y como otras zapatillas tenéis aquí el último ojal para quienes tengan a lo mejor el tobillo muy fino la puedan la puedan sujetar a mí en mi caso la verdad es que normalmente no lo suelo necesitar porque no tengo el tobillo precisamente muy fino y si me da todo el último el último agujero a mí me molesta bastante a la hora de mover el pie pero bueno hay gente que le viene que le viene muy bien eso en cuanto a la parte de arriba de la cubierta y en la parte de la suela comentar que es una suela que lo tenéis aquí p wr track que lo que nos da es mayor agarre y mayor durabilidad con unos tacos como podéis ver aquí de unos 5 milímetros que nos ayudarán a la hora de subir son bidireccionales con lo cual a la hora de subir nos agarrarán y a la hora de bajar harán que nos ayuden a traccionar y que no nos deslicemos en el caso de pues zonas de bajadas fuertes nos ayudarán a traccionar para que no deslicemos y evitar que nos caigamos por otro lado tiene una media suela p wr run que lo que nos hará es hacernos que sean más cómodas según vayamos sumándoles kilómetros y que el pie no se canse a pesar de su drop de 4 milímetros que eso sí que para gente a lo mejor que no estéis acostumbradas a correr con control bajos sí que lo podéis notar en mi caso es verdad que yo solo no suelo correr control muy altos pero no suelo correr control 4 y a la hora de correr pues es verdad que bueno cansan un poquito y hay que hacerles una pequeña adaptación de no meterles el primer día muchos kilómetros porque es verdad que los músculos se nos pueden resentir pero pero vamos en principio en cuanto les vayas haciendo una adaptación más o menos normal de ir subiendo poco a poco los kilómetros no debería de darnos ningún problema así que nada esta es la nueva peregrin 12 de sau con y nosotras vamos a empezar ya a sumarle kilómetros y en cuanto tengamos toda la información nos la traeremos en haber no trae hasta luego